¡Hola, hola, hola a todos! ¿Qué tal estáis, grandullones? Sí, bienvenido al mundo de ida. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, os voy a enseñar cómo hacemos nosotros las banquetas de las flores para sembrar flores, pero también vale para hacer sembrar apios, sembrar patatas, bueno, la hortaliza que queráis, ¿vale? Esto también vale para mucha gente, de hecho, de siempre se ha hecho así. Lo que pasa es que nosotros lo utilizamos para el tema de sembrar flores. Como veis detrás mía, ¿veis? Estáis. Bueno, yo voy a dar la huerta, pero antes de nada ya que le dais like a mis vídeos, uniros a mi canal, amigos, uniros a mi canal, a ver si lo consigo. Bueno, venga, os voy a explicar cómo nosotros hacemos las banquetas y cómo las llevamos, ¿vale? Venga, os voy a dar la huerta al vídeo, ¿vale? Ahí está. Mira, ahí está, ¿y lo veis? ¿Veis las líneas estas que están aquí? Estas son líneas que van al centro de la banqueta. ¿Lo veis? Perfectamente. Esta es una banqueta que donde no puede entrar la máquina, pues están los palos, hay que hacerlo con la azada. ¿Vale? Esta es la historia. Vamos a ir haciendo, por ejemplo, esta aquí con la máquina, esta con la agria, bueno, la agria, la máquina, la moto ocultor. Esto lo tenemos que hacer con la azada, porque esta no puede entrar la máquina por los palos, por esto. ¿Lo veis? ¿Lo bien que queda? ¿Veis, veis, veis, amigos? Así queda lo más recto posible. Se hace por los países asiáticos también, se hace mucho, ¿eh? Pero, vamos, nosotros siempre lo hemos hecho así de toda la vida. Hemos tirado líneas, hemos metido de un lado a otro, y hemos sembrado tomates, hemos sembrado puerro, hemos sembrado apio, pimiento, tomate, todo lo que sea en hilera, lo hemos hecho así. Lo que pasa es que cuando entra la máquina, pues va porcando para los dos lados, con el rotabato y la porcadora central. Este lleva, este lleva la azada, este lleva la máquina, la máquina, la máquina, ¿sabes? Este lleva la azada. Este tiene un ratito, ¿sabes? Este te pone las pardas, te pone riñones, te pone, bueno, te pone todo el cuerpo entero, caliente. Caliente, 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 vamos, que te dejas dormir en la noche y que te van a cantar una nana. A ver, que te van a cantar una copla para quedarte dormido. ¿Lo ves? Esto también va a la máquina, la máquina, que ya lo veréis en el próximo vídeo, la máquina, y aquí está la máquina. Esta va la azada. Y esta va también a la máquina. Y ahora os he puesto aquí el cable. Si os dais cuenta, está en el centro. Si está en el centro, ¿lo ves? Veo que está allí. Entonces nosotros vamos a ir pisándolo para que veáis cómo lo hacemos. Pisamos. Y vamos pisando. Ahí está. Es complicado con el móvil, ¿eh? La mano. Pero vamos, vamos a ir haciéndolo, ¿ves? Va ahí, para que lo veáis. Vamos a ir pisando un pie al lado del otro, sobre la cuerda. La cuerda nos va a indicar cómo va. ¿Ves? Poquito a poco. Ahí está. Vamos a ir dándole. Con mucho cuidado, si os doy cuenta. Os estoy poniendo perspectiva del vídeo. ¿Veis? Lo estáis viendo. Va así, de esta manera. Nos vamos indicando cómo va. Ahora que no lleguemos a un punto, os voy a dar la referencia. Por aquí va. Y a cualquier medio. ¿Veis? Va quedando. Pizar con los zapatos. ¿Lo ves? Las cuerdas. Para encima de las cuerdas. ¿Ves que va al centro? Y va hacia adelante. Hasta llegar al hierro. Esta es la postura que nosotros hacemos las banquetas. Y la verdad es que va muy bien, muy bien, muy bien. ¿Veis? Si veis. Si veis. Coño, me he equivocado. Me llevo por aquí. El tema de mantener el equilibrio está complicadote. Bueno, amigos. Esta es la postura que nosotros vamos haciéndolo eso. Yo creo que en Japón, en los países asiáticos, también se hace mucho. Bueno, yo creo que en todo el mundo, ¿eh? Yo pienso que también. Es una técnica muy fácil, una técnica muy buena. Y es milenaria. Porque esto... ¿Quién no ha hecho esto? ¿Sabes? Todo de esta manera. Vale, ahí está. Llegamos aquí. ¿Veis? Ahí está pisado. ¿Lo veis? Perfectamente. Y ahora levantamos la cuerda. Ahí está. Esta es para la máquina. Para la máquina, para el motocultor. Para la agria 1900 va perfectamente. Nos queda el trozo de este que le vamos a hacer. Y esto va así. La verdad es que está muy bien, amigos. La verdad es que está muy bien, muy bien, muy bien. Más derechos no podríais. Más derechos no podríais. Desde luego que os digo una cosa. Son banquetas de 80. Hay gente que las hace de un metro. Hay gente que las hacen de 90. Hay gente que las hacen de 70. O las hacen de 45. Cada uno lo va a hacer como le vengan ganas. Pero la línea recta es en todos iguales. Si os dais cuenta, lo veis. Llega hasta el fondo. Esta es la cuestión de hacer lo más. Para que vayáis viendo cómo va funcionando. Es la manera de nosotros hacer las banquetas para sembrar las flores. Que reitero, 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 que se puede sembrar lo que os dé la gana. ¿Vale? Hay personas que ponen un tramo de anchura por caña o por un bastón bien medido y lo hace de esa manera. ¿Sabes? Lo hace de esa manera. Y queda muy bien, muy bien, muy bien. Yo lo recomiendo que es acá y como que ya estoy sudando, tío. A pesar de que estamos a 12 grados, aquí dentro del envenadero tiene que haber por lo menos 18. Y la verdad es que está muy bien. Acá bolsito aquí. Lo bueno es salir, ¿sabes? Que te apretas el fresco y es pulmonía fija. Pulmonía o bronquitis o cualquier historiado. Yo estoy propenso a la bronquitis. Esta es la forma de hacerlo. Yo lo recomiendo para mucha gente. Me lo han pedido. Yo voy a subir el vídeo. Y para que veáis. Iremos viendo ahora cuando pase el siguiente vídeo. Lo haré con la máquina. Y eso es todo, amigos. Para que veáis cómo funciona. Espero que os guste. Espero que os mole. Espero que os divirtáis, grandullones. Y ya sabéis, si tenéis alguna duda, escribidla debajo del vídeo. Que le responderé lo más breve posible. Y nada, amigos. Para la gente de Cumbre Vieja. Que termina ya el puñetero volcán. Y cuidadito que entramos en invierno. Y el COVID se puede disparar. Y por favor, para la gente que no tengan la vacuna. Que se la pongan, tío. Que se pongan la vacuna. Se la pongan ya. Que va siendo hora de que se la pongan. Porque vamos a pagar platos rotos. Los que estamos vacunados nos van a confinar como si fueran los no vacunados. Y es una pena que lleguemos a este extremo, amigos. Es una pena que lleguemos a este extremo. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.